A pesar de la lluvia, el frío y la suspensión de clases, los estudiantes salieron a las calles de Puerto Montt para sumarse a la Marcha Nacional por la Educación Pública y Gratuita. Unos 200 alumnos secundarios y universitarios participaron de la marcha con consignas contra el gobierno y su reforma a la que critican, pues para ellos lo que propone el Ministerio se aleja de su demanda de poner fin al lucro en la educación. Nosotros no creemos en una reforma maquillada, no creemos en una reforma que sigue manteniendo el empresariado de la educación, una educación mercantil, que no se plantea tampoco que todos los actores sociales participen de una nueva educación, los pobladores, los trabajadores, la educación es tema de todo. Y hoy día lo que hace la señora Bachelet, al igual que el año 2006, a puertas cerradas, negociar a espalda el movimiento estudiantil. A pesar de la lluvia, igual salimos a marchar, no fuimos tantos como en otras convocatorias debido a las condiciones climáticas, pero aún así estamos dando la lucha por una educación gratuita y de calidad. Las exigencias de esta marcha son las mismas exigencias que seguimos del año 2011, que es desmunicipalización, democratización, fin al lucro, fin a las pruebas selectivas. La movilización en la capital regional terminó con un acto en la Plaza de Armas y esta vez no se registraron incidentes entre los manifestantes y carabineros como así ocurrió la vez pasada. La marcha convocada reunió a miles de estudiantes en las principales ciudades del país y esta vez con una reforma enviada al Congreso. Reforma que no convence a los estudiantes que amenazaron con continuar en la calle demandando la educación pública y gratuita en todo nivel.